¡Muchísimas gracias amigos! Lindo programa el día de hoy y tenemos que agradecer a las alumnas de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad San Martín por el día de hoy. ¡Chicas felicidades! Y a propósito de eso, nos acompañan, como le prometimos, ellas vienen a darnos unos consejos respecto a un fruto que aparece generalmente en octubre, noviembre y que es una especie de zapallo. Tenemos una gran variedad de calabazas y hoy día nos acompaña, tipo Halloween, nuestra amiga la calabaza. Así que hay algunos consejos importantes y María Elena, ¿en qué crees que está algún beneficio de la calabaza, por favor? Es bueno para el estreñimiento, doctor. Sí, porque contiene mucha fibra, además controla el apetito para las personas que quieren hacer dieta. Excelente, dime. Sí, y yo siempre lo consumo mezclado con avena, en mi casa siempre lo consumimos así. ¡Una maravilla señora! Y escuchó para el estreñimiento el uso de calabaza, gran cantidad de buena fibra. Adelante. ¡Jazmín! Bueno, la calabaza también es buena para el insomnio, porque en las pepitas de la calabaza se encuentra el tiptofano y esto genera más serotonina en el cuerpo de las personas y esto ayuda mejor a dormir mejor a las personas también. Esto lo aprendió en uno de sus programas. De sus programas, efectivamente. ¡Bien, bien! Señora, en Lima no consumimos tantas pepitas de calabaza. La pepita de calabaza tiene por dentro dos pepitas más chiquitas, que son, como lo ha dicho Yasmín, muy ricas en triptofano. Una sustancia que ayuda a segregar serotonina y que nos ayuda a relajarnos muchísimo mejor. ¡Bueno para el insomnio! ¡Perfecto! Tercero, Marisol. Cuéntanos, Marisol. Bueno, la calabaza es buena para combatir la hinchazón, porque tiene un efecto diurético. Y yo suelo consumirla en purés y con un poquito de canela espolvoreada. ¡Perfecto! Puré de calabaza, una cremita de calabaza extraordinario, efectivamente. Efecto diurético, ayuda a deshinchar sobre todos los pies. Muy bien, Marisol. Mirela, cuéntanos. Bueno, doctor, la calabaza nos ayuda a aumentar defensas, ya que contiene vitamina A y vitamina C. Nos ayuda mucho en nuestro sistema inmunológico. Yo, en mi caso, lo consumo en rebanadas, con un poquito de canela y es buenazo. ¡Canela! ¡Perfecto! ¡Excelente, señora! Todos los frutos. Esto tiene un color parecido a la naranja, ¿no es cierto? La naranja que tiene vitamina C. Es buenísima para el sistema inmunológico. Todos estos colores anaranjados fuertes son para el sistema inmunológico y gran cantidad de vitamina C. ¡Toda la razón! Muy bien. Vanessa, por último, cuéntanos. Doctor, es muy bueno también para las arrugas. ¿Por qué? Porque contiene beta caroteno que ayuda a la piel y a las mucosas. Extraordinario. Provitamina A se convierte en vitamina A, que a la larga nos ayuda a evitar el paso del tiempo por nuestro rostro. ¿Qué le parece? ¡Tremendo! Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a la Universidad de San Martín. Mi universidad también. Y en este instante aparece la ganadora de la pregunta del día. Muy bien. Muchísimas gracias. Lindo programa hoy. Y nos vemos. Gracias, chicas. Han estado excelentes. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias.